Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Adrián Palacio Aguilar y como ya realicé mi servicio social, quiero hablarles un poco de mi experiencia, de lo que viví en mi primer servicio, que fue Fusión Social, que, bueno, fue un proyecto que hicimos varios estudiantes en el que fuimos a un ejido allá en Borregas y estuvimos ayudando, dependiendo de la carrera que fuéramos, era el proyecto que íbamos a tener asignado. Como yo soy de IDS, Desarrollo de Software, nos encargamos mi grupo y yo de poder dar en una escuela clases de computación, Word, PowerPoint, Excel, e incluso también dimos un pequeño curso de programación básica para niños a través de una aplicación, que básicamente es un juego. Fue una experiencia muy padre, la forma en la que nos organizamos, juntar dinero para el camión, la comida fue a través de estar vendiendo boletos para la Casa de Óscar Burgos, también la logística que tuvimos allá, total comunicación, todos los grupos, iba gente de los grupos de ingeniería industrial, también los de comercio, los de Nutri, y pues estábamos nosotros. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, el estar con personas de todas las carreras con las que estás apoyándote, aprendiendo también, y el poder ofrecer tus conocimientos a estas personas, a estos niños, que la verdad, fue la primera vez que me sentí como maestro, estar dando una clase y fue muy satisfactoria. Aprendieron muy bien, aprendimos todos también, pues, de las personas con las que estuvimos interactuando y, bueno, también la experiencia que me llevó al estar con mis compañeros, estar una semana allá, estuvimos 24-7 juntos, entonces, no fue fácil, obviamente, pues, hay cosas que se salen de control, cosas tediosas, pero, pues, lo superamos y salimos adelante y esta fue mi experiencia de mi primer servicio social.